Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy Elo Shi y hoy les traigo con ustedes La pelea entre Nacho Casano y Juan Vidal En la casa de los famosos segunda temporada Semana 8, viernes de salvación y de sorpresa Vamos a comenzar Bueno chicos, prácticamente fallaron una palabra en la prueba semanal Y Nacho Casano no hizo esperar su enojo Ya que dijo que Juan Vidal le había dicho a Salvador Servoni O que más bien había quedado que él iba a pasar en vez de Salvador Servoni Y se lo dijo Nacho Casano Pues bueno, Nacho Casano explotó contra Juan Vidal Y chicos, prácticamente Nacho Casano le dijo a Juan Vidal Ay, tú estabas diciendo que ibas a pasar por Salvador Servoni Y luego dijiste, ay, qué pena, se me olvidó Pensé que yo iba a pasar, no lo pasé Y prácticamente Nacho Casano encaró, se le cuadró a Juan Vidal Y Juan Vidal le dijo, y yo cuando dije eso Prácticamente oíste que yo dije eso Y Nacho Casano dijo, sí, tú dijiste Y no porque Salvador Servoni sea de baja estatura O porque necesite una escalera Yo no me voy a enojar por eso O sea que toda la culpa se la echó a Juan Vidal Debido a que Salvador Servoni no alcanzó Pues a colocar la letra para formar la palabra Debido a que Salvador Servoni prácticamente le dejaron tres letras seguidas Para formar o lograr la palabra presupuesto Y Nacho Casano se enfureció contra Juan Vidal Echándole la culpa por todo chicos Por esto el versus Donde Juan Vidal le quiso decir No, pues tú qué estás haciendo aquí Nacho Casano O sea prácticamente Juan Vidal no sabía ni qué Y Nacho Casano estaba enfurecido por esto chicos No sé chicos, qué opinan ustedes sobre estas declaraciones De Nacho Casano versus Juan Vidal Os estaré leyendo Recuerden primero darle like Y después comentar Ya saben, suscríbanse y denle like